En diciembre del año 2019 asumió en Argentina un nuevo gobierno que decidió jerarquizar estos temas y posicionarlos en un lugar preponderante de la agenda pública, con la creación del Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad. El Estado argentino se ha propuesto como uno de sus objetivos prioritarios reducir las brechas de desigualdad entre los géneros y eso supone impulsar una serie de políticas que abarcan los aspectos de la vida social. Se trata de desaprender los roles de géneros adquiridos durante toda la vida para poder construir una sociedad más equitativa. El objetivo es generar conocimiento, actitudes y habilidades en hombres y niños sobre la igualdad de género para que haya una protección y un desarrollo positivo. Las primeras damas africanas han estado trabajando en la defensa de estos derechos y en alcanzar la igualdad de género, así como el empoderamiento femenino en África. Considero que es importante tener en cuenta que las desigualdades anteceden y explican las violencias y fundamentalmente saber que esta tarea debe ser colectiva y tiene que traspasar las fronteras. De ahí la importancia que tienen estos espacios que promueven el diálogo y la reflexión. Así que celebro esta iniciativa porque es sumamente enriquecedora. Es indispensable involucrar a los hombres y a los niños en la promoción de la igualdad de género.